Tras la agresión que sufrió la comunicadora Susana Carreño, la reacción que se tuvo para trasladarla al hospital le salvó la vida. Así lo consideró el director del hospital privado, en donde se le atendió Jorge Villanueva Hernández, quien confirmó que se encuentra delicada pero estable. Ya está en terapia intensiva, está el equipo de terapia intensiva tratándola. En quirófano tuvo varias lesiones. Tuvo una lesión en cuello que perforó la yugular, tuvo una lesión en el abdomen que perforó el colon, que es el intestino grueso, y perforó el vaso. Detalló que dos equipos médicos entraron al quirófano a tratarla y que se encuentra intubada con un ventilador mecánico. Sin embargo, el médico insistió en que la lesión que le propinaron fue bastante delicada. Tomando en cuenta las lesiones que recibió Tante Vendas, se encuentra en buen estado. Yo creo que lo mejor fue la rapidez con la que la trajeron. Fue muy oportuna la forma en que la trajeron. Si no, la pura lesión de cuello la hubiera desangrado totalmente. Este viernes por la tarde, después de realizar una serie de entrevistas, la comunicadora de UDG TV Canal 44 abordó su vehículo y, de acuerdo con las investigaciones, fue chocada por otro automóvil. Cuando bajó, unas personas en una motocicleta llegaron, la amagaron a ella y a quien la acompañaba, y la acuchillaron en el cuello y el tórax. Tras la agresión, decenas de periodistas de Puerto Vallarta hicieron público un comunicado conjunto en el que lamentaron que las autoridades estatales concluyeran en tan poco tiempo que la agresión ocurrió como consecuencia de un robo. En cambio, afirmaron que se trató de un ataque directo, por lo que exigieron que la Fiscalía dé con los responsables y haya justicia. No estamos de acuerdo que se señale que fue un intento de robo. Queremos que se realicen las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía, porque la información que hasta el momento tenemos es que indica que se llevaron su camioneta, porque la camioneta en la que llegaron los delincuentes que la atacaron ya no funcionó, y es por eso que se llevaron su camioneta.